Estamos pavimentando 81 vías en la ciudad de Ibagué. Tengo que reconocer el trabajo que hizo nuestro antecesor, el doctor Ricardo Orozco, exgobernador del departamento del Tolima, y tengo que reconocer la tarea del equipo de él. Pero también tengo que decirles que es una inversión muy grande de la gobernación. Son 33 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en 81 vías que estamos pavimentando aquí en la ciudad de Ibagué y que le estamos entregando a la comunidad. Yo sé que aquí el partido ya inició y voy a ser muy breve en mi intervención. Quiero decirles que es una prioridad de la gobernación del departamento del Tolima apostarle a grandes vías que generen impacto en la ciudad de Ibagué. Y por eso vamos a apostarle a dos proyectos muy grandes en Ibagué. Uno que es el viaducto de Mirolindo para mejorar la movilidad y otro que es la avenida de los barrios del sur. Esta avenida acá que queremos arreglar para que ustedes también se beneficien de esa avenida. Para que nos sintamos orgullosos, señora Eddy, cuando entremos aquí a nuestra ciudad de Ibagué. De lo que vamos a hacer, vamos a iniciar con los estudios y diseños de los dos proyectos que vamos a realizar. Pero además quiero hacer una intervención en los polideportivos de la ciudad de Ibagué. Y este polideportivo de Villa Claudia es uno de los polideportivos que queremos arreglar, Wilson, aquí en la comuna número 12. ¡Gracias!